como van las cosas se podría decir que el PLD ya no es el gran adversario político de Luis Abinader y el PRM pero si ya no es el partido morado entonces quién es el nuevo gran adversario de Luis Abinader José Ignacio Paliza estuvo recientemente en la procuraduría y allí cometió tremendo desliz que compromete el tema de la justicia independiente insólito e inesperado para muchos milagros Germán en guerra con Sergio Carlos miren recientemente cuando a Miriam Germán le tocó ir a tomar posesión al departamento de la Procuraduría de la República fue acompañada o le acompañaron por así decir entre otros José Ignacio Paliza allí estaba por supuesto Jan Alain quien le entregó un documento ahí y me dicen las malas lenguas que había un cuartico que él tenía que él no quería abrirlo no se sabe qué había en ese cuartico pero amén bueno el punto es que cuando sale José Ignacio Paliza de esa toma de posesión se encuentra con la prensa y la prensa al encontrarse con él pues inmediatamente abordan al ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza y ese José Ignacio Paliza sale diciendo que ahí él encontró unas estructuras que hay que eliminarlas y que hay que hacer una reingeniería de la Procuraduría General de la República y yo le pregunto a José Ignacio Paliza un joven muy listo le pregunto Paliza pero si hay que hacer una reingeniería si hay que eliminar estructuras eso en todo caso le toca al Procurador o en este caso a la Procuradora que es Miriam Germán pensé que habías ido por solidaridad porque casualmente tú estuviste con ella el día que al señor Danilo Medina y a su que se yo a su sucubo el señor Jan Alain se les ocurrió la brillante y genial idea según ellos dos de maltratarla, pisotearla delante de todo el mundo a través de la televisión nacional en aquel espectáculo dantesco de la escogencia aquella funesta en el Consejo Nacional de la Magistratura pero no, ahora me entero José Ignacio Paliza que tú fuiste allí a auscultar, qué sé yo y a determinar lo que había que hacer en la Procuraduría o sea, que a Miriam Germán no le toca eso yo no sabía que ella no tenía funciones gerenciales en la Procuraduría Paliza, cometiste un desliz cometiste un huevo porque si tú me estás diciendo a mí que tú tienes esa potestad entonces lo que tú estás reflejando lo que tú estás comunicando es que no tendremos una justicia independiente con semejante nivel de injerencia yo prefiero hacerme la masturbación mental de pensar que simplemente se te fue la guagua Paliza que ese es uno de los tantos deslices que tendremos que fumarnos porque por más listo que tú seas tienes 39 años tienes que coger experiencia así pues que José Ignacio Paliza con esa declaración tan alegre no hizo más que re una o revelar que no tendremos justicia independiente o dos, revelar que tendremos un ministro de la presidencia que tendrá todo un corolario de declaraciones y deslices desafortunados es que Paliza por amor a Dios si hay que hacer una reingeniería eso es a Miriam que le toca simple ella es la que sabe de eso ya somos más de 50 mil los miembros de esta comunidad y la próxima meta es llegar a 100 mil así que si tú eres habitual en la plataforma y aún no te has suscrito es tiempo de que lo hagas con eso es más que suficiente para que ayudes a impolíticamente correcto a seguir creciendo y a analizar la realidad de República Dominicana desde una perspectiva diferente ya es público del PLD están emanando figuras importantes se fue Tobía Crespo finalmente se fue Felipe Bautista aunque él lo había negado tantas y tan reiteradas veces pero ya está en la fuerza del pueblo señores y me parece a mí que el PLD va hacia su propio entierro porque he estado en los últimos días reunido con dirigentes de ese partido y debo decirles que están comprometidos con el danilismo no sé a cuenta de qué pero en el PLD hay un hay un reguero de gente ahora mismo no que lo que quieren es que se modifique la constitución para que Danilo Medina sea candidato en el 2024 oigan ustedes qué masturbación mental y de qué tamaño no pero lo más lamentable es que se trata de gente joven no otros dicen que saben que Danilo no es el camino pero que no hay forma de enfrentarse a esa corriente en el partido y yo digo desde fuera a los amigos que tengo en el PLD que si eso es así vayan preparándose entonces para el entierro y los nueve días y que se olviden del poder no es más yo voy a ser más drástico olvídense de ser opción de poder en el año 2024 olvídense de eso entonces qué significa eso señores si el espectáculo que tenemos en el PLD es uno que por donde quiera que usted sume el resultado no es una ecuación del poder o lo que tenemos entonces es que sacar al PLD del escenario de los gladiadores del poder de cara al año 2024 eso evidentemente deja por un lado al PRM y del otro lado entonces deja a Leonel Fernández y la fuerza del pueblo así como lo escuchan porque cuando usted analiza en retrospectiva no todo lo que se vino dando entre el PLD y la fuerza del pueblo nos quedó claro a este segundo de que aquella aquella disquisición que había aquel debate de quién era mejor estratega ya tiene respuesta Leonel Fernández por la milla no es tanto de mi devoción pero debo ser objetivo con lo que acaba de ocurrir en este en esta recién culminada contienda electoral quedó demostrado de que Leonel Fernández por mucho es mejor estratega político que Danilo Medina que quedó evidenciado como un individuo muy emocional y que fue capaz incluso de hacer cosas infantiles como lo que le hizo Miriam Germán en el Consejo Nacional de la Magistratura no entonces aquí hay algo interesante porque resulta que yo me he enterado oigan esto me he enterado de que en efecto hubo un pacto entre Luis Abinader y Leonel Fernández pero ese pacto tuvo que ver con el tema de la justicia es decir aquí va a haber retaliación política pero la retaliación política que va a haber será estrictamente hacia los componentes del danilismo oigan bien los peledeístas con el mayor potencial de ir tras las rejas serán todos los miembros del danilismo de ahí es que van a salir los que van a caer preso ahora cualquier elemento cercano a leonel fernández e incluso el mismo leonel eso no va y ese es el pacto que tuvo luis abinader con leonel fernández pero amén de ese pacto lo interesante es que se debilita el pld se fortalece el digamos la fuerza del pueblo y luis abinader no podrá utilizar no podrá hacer nada en temas de que se yo de corrupción contra la fuerza del pueblo porque ese fue el acuerdo de ellos dos que les parece esto claro yo podría intuir que a leonel fernández le interesaría que fuera así porque a leonel lo único que faltó en los gobiernos de danilo medina de cara a leonel fernández fuera que el expresidente fernández lo metieran preso cosas que danilo no hizo pero fuera de eso lo que le hicieron fue literalmente hablando de todo por eso a leonel le interesó ese tema en específico de cara a los danilistas sacarlos de circulación de muy mala manera pero esto condena al PLD momentáneamente y fortalece a leonel y lo convierte entonces en el adversario político del PRM de cara al año 2024 pero lo irónico aquí es que ese pacto es lo que convierte a leonel entonces en ese gran adversario político del PRM en el 24 a menos que no surja algún elemento inesperado que ya yo no lo dudo que sea capaz de digamos de sobreponerse incluso a un mismo leonel minimizarlo y ser entonces la antítesis del PRM y Luis Abinader en la vida hay dos actividades con una fuerza capaz de arrastrarlo todo de dividirlo y fragmentarlo de contraponer amistades familias y ustedes saben cuáles son esas esas dos cosas o lo que la gente llama amor no y la política por amor entre comillas un hombre desafía el credo familiar bajo el cual él digamos creció lo mismo con la mujer estudiese o léase 24 horas en la vida de una mujer de Stefan Zweig para que usted vaya viendo por dónde va ese asunto no y en cuanto a la política ni se diga ahí tenemos casos célebres de la política local lo que la gente llama a veces transfugismo traición que fulano que se fue para acá y así sucesivamente entonces tenemos un caso muy particular si se quiere porque hablamos de Sergio Carlos por un lado y de Milagros Germán por el otro yo no sé si usted sabe que Sergio Carlos comenzó su carrera precisamente trabajando con Milagros Germán él fue su editor antes de pasar a ser el co-conductor durante muchísimos años del programa Chevere Night e incluso el Anti-Nauti comenzó sus primeras transmisiones a través del programa de Milagros Chevere Night luego lo cortaron lo sacaron no sé y finalmente él decide hacerlo entonces vía YouTube cuando yo vi que nombraron a Milagros Germán como vocera de la presidencia me intuí que en algún momento Sergio Carlos y ella iban a chocar y ese momento ha llegado y estamos siendo testigos del mismo recientemente Sergio Carlos criticó de manera muy dura el nombramiento de un hijo de la alcaldesa en el en el ministerio administrativo de la presidencia como viceministro y la crítica sirve también obviamente para ampliar el espectro a todo aquel nombramiento de familiar de funcionario en alguna en alguna posición del gobierno un día después sale de manera casual entre comillas nada más y nada menos que Irving Alberti diciendo que por él Luis Abinader puede nombrar a toda su familia que a él lo que le importa es que lo hagan bien y que nos saquen del lugar en el cual el país se encuentra a este momento tomando en cuenta que Irving Alberti trabaja para milagros Germán no sería descabellado pensar que se trató de alguna defensa encubierta mandada incluso por la misma milagros Germán en desmedro o más bien en respuesta a la crítica muy dura de Sergio Carlos quien llegó incluso a decir que vamos por el mismo camino ahí tenemos entonces el primer gran enfrentamiento entre milagros Germán y su pupilo Sergio Carlos definitivamente la política y su capacidad para dividir relaciones humanas de años y años este es un ejemplo de cómo la política tiene la capacidad de dividir relaciones de años y años y este caso de Sergio Carlos y milagros Germán es apenas el más reciente y les diría que no esperemos que este sea el último enfrentamiento de milagros Germán y Sergio Carlos de Gracias por ver el video.